Querida comunidad, hoy más que nunca los necesitamos a cada uno de ustedes, a los que trabajan, a los que estudian en esta institución. Hemos presentado como agrupación del G9 una iniciativa constitucional para ser reconocidos, para ser valorados y para garantizar de alguna manera la existencia de instituciones como la nuestra. Por eso los necesitamos, necesitamos su apoyo a esta iniciativa con su voto. Es la iniciativa 59.750. Se les ha mandado por diferentes medios el link para poder ingresar. Aprovechenlo porque es la oportunidad de poder reconocer el lugar donde ustedes trabajan, donde ustedes estudian. No es mañana, es hoy. Por lo tanto es hoy día la fuerza que necesitamos para poder impulsar esta transformación y esta aceptación a nivel nacional de instituciones como la Universidad Católica del Maule. Contamos con su voto.